Se trata de una deuda de 104 millones de dólares que le deben los ciudadanos y dueños de comercios a la autoridad de aseo. Según lo dio a conocer el administrador de esta entidad, los comercios se adeudan alrededor de 16 millones de dólares. La deuda está por arriba de los 104 millones, es un aproximado de 16 millones es la deuda comercial y 87 millones es la residencial. Sabemos lo que se está viviendo, el tema de la pandemia de la COVID-19 ha afectado mucho los hogares y no podemos presionar tanto a los ciudadanos, pero sí les exhortamos que por favor pueden venir a hacer un arreglo de pago, un pequeño abono. El director de operaciones de aseo, Roberto Janwith, advirtió sobre la mala disposición de los desechos y que los ciudadanos siguen haciendo mal uso de la tinaquera de depósitos de la basura. Aquí tenemos un tanque de 2.5, este tanque es para basura orgánica y nosotros nos encontramos diario caliche, tierra, coñones que nos cuesta a nosotros, donde también es el equipo de nosotros, levantar los desechos. Esos son los problemas serios que tenemos, el otro la mala disposición de la basura, en los puntos no adecuados. El problema también tenemos, el problema de la mascarilla. Pagar la tasa de aseo es una buena disposición de la basura, es un compromiso de todos, no solo de la autoridad de aseo. Hoy día hay muchas personas sufriendo un debacle económico y una crisis y eso va a causar una morosidad que debería estar en el plan de acción de la autoridad de aseo, de los municipios, del alcalde, de los representantes. ¿Para qué? Primero para intentar cobrarla de manera correcta sin entrar en ese conflicto con el ciudadano, pero cobrarla. Y segundo, de recoger la basura. Los corregimientos con más deudas son Pedregal, Curundú, Tocumen, 24 de diciembre, Ernesto Córdoba Campos, Juan Díaz, Pacora y El Chorrillo. Gélin Concepción, TVN Noticias.